Por el trabajo que hacen nuestras dioses, todas las parroquias se unen para un trabajo, para poder subsidiar a la casa. Y claro, a la cabeza está nuestro señor obispo, ahora don José Luis. La otra cosa que es el que nos ordina a un momento dado, por eso es que está un servidor ahí. Aunque me dejó otro obispo, sin embargo hoy sigo a la orden de él y bajo la norma que indica. Y en ese sentido es ayudar a la norma. Esos son entonces nosotros, un servidor, yo digo nosotros, el que representa esta parte de la iglesia, con las instituciones hacemos esta sinergia, como tenemos el mismo bien común, hacemos una sinergia donde viendo cuál es el carisma de cada una, podemos nosotros trabajar. Es como el cuerpo, el cuerpo tiene distintos órganos, sin embargo cada uno tiene una función, pero todos trabajan para el mismo cuerpo. Entonces aquí igual, o sea, hacemos sinergia entre todos, tenemos una muy buena coordinación con todas las demás instituciones como las que están viendo, una buena coordinación con la Comaga, hay un trabajo que es bastante ágil en la cuestión de procesos. También el ANTUR, que también es el socio con nosotros y que nos ayuda en una parte para el sostenimiento del albergue. Save Children, que trabaja dentro del albergue en la cuestión de los niños. Y ERC, también que está trabajando con nosotros en la función psicológica, legal, Asailo, que también lleva procesos de algunos inmigrantes, como este periodo de solicitantes, en cuanto sean casos, en cuanto se necesiten de una atención mucho mayor cercana y de mayor especialización. Padre, seguramente, hay una migración que viene, se habla de más de 15 mil, y que han salido ya de Capacho en la Chiapas. ¿Están ustedes informándose? ¿Es un fenómeno, finalmente? Quiero que sepas que un servidor, junto con otros asaltantes, formamos una red. Esa red se llama RAIN. RAIN significa Red de Atención Integral a Migrantes. Entonces somos desde la frontera sur hasta el pueblo. Entonces tenemos un contacto entre nosotros y de cómo, cuando empiezan a formarse, pues van comunicando, van a conocer sus comunicaciones, cómo está el camino de ellos y qué necesidades hay para ir con apoyarlos. Por otro lado, sí hay información. ¿Cuántos son los que vengan y calculan cuándo llegarían a la zona de apoyo? Mira, hasta ahora, hasta ahora, el día 13 estuvimos reunidos, y se hablaba de que se había detenido en Maastraic, por ahora. No, porque entiendo que ahí les habían dado documentos. No sabemos si van a seguir ahí o van avanzando. Hasta ahora es lo último que se tenía. ¿Cuántos son los que vengan? Pues eso que acabas de mencionar. Padre, es el día mundial. Es el día mundial grande que viene. Padre, es el día. Se han unido muchos. Claro que ni el camino se van. ¿Alrededor a 15 mil? Alrededor. Sí, se van dirigiendo, ¿no? Pero ya recordemos las caravanas, primeras caravanas, que eran una cantidad enorme y en el camino se fueron dirigiendo. Recordemos que acá en la zona llegaron cerca de 7, 8 mil en las primeras caravanas, cuando habían, no sé, me parece que como 15 a 20 mil más. ¿Mélico? Sí, claro que sí. Me gusta la leopatra. No, sí, me gusta, me gusta. Vos es el día mundial del refugiado. ¿Cuántos están en esa condición aquí, en esta zona de Oluta? Bueno, hoy tenemos aquí, bueno, te hablo de la casa inmigrante, tiene ahora 100 solicitantes en la condición de refugiado. ¿Y cuántos estamos aquí? Estamos más o menos como entre 200 y 300 migrantes solicitando la condición de refugiado. Bien, ¿y cuál es la situación de todos ellos aquí en Oluta y en toda la zona, pues? Algunos ya son reconocidos y otros están todavía en proceso de refugio. ¿Cuál es la situación social y económica, educativa? ¿Qué ha pasado con los niños? ¿Cuántos niños hay aquí en esa situación? En cuanto a niños, aquí te puedo decir que, bueno, es que nosotros manejamos al albergue y en el albergue tenemos cerca de 20 niños ahorita. En el albergue. ¿Cuántos hay en la zona? Yo te diría que, pues, hay más de 100 niños que están en proceso de refugio. ¿Y cuál es la situación de estos niños? ¿Van a la escuela? ¿Reciben alimentos, apoyos? Hay una institución que se llama Sebi Children, que está ahí en los módulos, y ellos son, junto con el ANUR y ERC incluso, que ellos llevan procesos con los niños para que ellos puedan tener educación. Hay niños que, entiendo, están en los pínderes o en la escuela primaria que han sido recibidos. ¿Cuántos? Y que sí están recibiendo educación. ¿Hay migrantes ucranianos? ¿Han llegado migrantes ucranianos aquí? Al albergue no, y en la zona entiendo que no han llegado ucranianos todavía. Muy bien. ¿El tráfico de migrantes ya se detuvo o sigue en aumento? Ya ven que han aparecido varios migrantes. Ahora, también han reportado las corporaciones policiacas, han incrementado los retenes de detención. Ahora es la policía quien detiene también a migrantes. ¿Cuál es la situación? El rápido aumento de migrantes sí hay. Eso no se detiene. Es como quererle tapar el paso a un ritmo. Va a buscar por dónde correr. Y los migrantes siguen pasando. Ya ustedes mismos han hecho esas notas de los trailers que encuentran en muy malas condiciones a las personas, pero de una u otra manera van buscando por dónde cruzar. No cruzan por lugares donde menos los pensamos, pero eso también ocasiona que muchas veces los migrantes se pongan en riesgo. Pongan en riesgo su propia vida. Bien. ¿Pero qué opina de que ahora la policía se ha sumado a esta cacería de migrantes? Ciertamente que la policía no tenía esa facultad. Entiendo que es una facultad que les han permitido, pero entiendo que esa facultad se la da migración cuando migración está en algún reten y entonces la policía las está acompañando. Entonces sí pueden hacer la detención. Por otro lado, cuando ellos están, cuando andan sin esta compañía de la migración, entiendo que no deberían, porque no es la función de la policía hacer. Sin embargo, al parecer, les están permitiendo este tipo de violación, ¿verdad?, a nuestros hermanos. ¿Qué opina usted de esto? Pues que debería, que esto no debería de ser, que las policías atiendan sus funciones, las funciones que tienen, nada más, y que no es precisamente una acción como lo es Instituto Nacional de Migración. Hoy es el Día Mundial del Refugiado. ¿Cuáles fueron las actividades? Hoy como el Día Mundial, bueno, lo que acabamos de ver, se hizo una caminata que salió de la casa inmigrante, fuimos al hospital, y del hospital se hizo concorrido aquí al domo, acompañado con el alcalde de este municipio de Olita, Veracruz, y otras autoridades, y posteriormente la presentación aquí en el domo, un mensaje del alcalde, un mensaje de la ONU, un mensaje de un servidor por parte de la iglesia, a nombre de Monseñor José Luis Cantos Sosa, y posteriormente, que ellos vayan a ver a los módulos, cualquier información que ellos quieran solicitar, se les puede dar los módulos, al final, se les va a dar también un alimento para ellos, para festejar este Día Mundial. Padre, hablaba de que Olita es un municipio que apoya a los migrantes, a los refugiados, pero, ¿qué otros municipios de esta zona, como Sayula, San Juan, también de Xisteperso, Colusco, están apoyando a esta causa? Mira, yo creo que, desde la experiencia que tenemos, desde Acayucan, Acayucan cuando estuvimos, en su momento, hubo mucho apoyo por parte de los alcaldes de aquel momento. Después, cuando hemos, en el 2016, que llegamos aquí, el 14 de septiembre, hemos recibido, pues, apoyo, apoyo, este, por parte de los gobiernos, en este momento, por Jesús, que nos apoyó mucho para poderlo realizar, posteriormente, con la presidenta que pisó, también, hubo un cierto apoyo, pero, ahora hemos sentido, esta parte de, de apoyo más fuerte, con, aquí, con este, con el señor, alcalde Mauricio. Del 2016 a la fecha, ¿cuántos, atendidos ustedes? ¿Cuántas personas, han atendido en ese albergue? De a la fecha, como unos 3 mil personas. Del 2016 a la fecha? Ajá. Es poco, ¿no? Es poco, 3 mil personas. Bueno, si hablamos de solicitantes, parece poco, porque, otra cuestión, son migrantes en tránsito. Si usted me pregunta, de migrantes en tránsito, y solicitantes, yo le diría, que hemos atendido, a la fecha, más de 30 mil personas. ¿Se tiene un estimado, de cuánto es la población flotante, de migrantes en la zona? Yo no las tengo, pero hay instituciones, que sí, se tienen que hacer eso. Nosotros nos dedicamos, más bien, a la cuestión humanitaria, a darle atención, a los migrantes, en la parte legal, y en la parte psicológica. Pero no, no, no hacemos, unos paristas. ¿Su opinión, de que se retire, la oficina de ACNUR, en Acayuca? Bueno, pues es, como somos socios, será una fortaleza, para nosotros, ¿no? En este sentido, pero pues tendrán su razón, no hubiésemos querido, que se retirara, pero pues, si el alto pueblo missionado, ha sido determinado, pues adelante. No, ellos seguirán trabajando, con nosotros, nada más que ahora, estarán en otro estado, que es precisamente, en Chiapas. Sí, pero, seguirán en contacto, con nosotros, en el trabajo, con nosotros. Gracias.